Los bolivaristas están llorando todavía, están durmiendo, hoy no quieren salir de su casa. Mira cómo se ha presentado el cielo nublado hoy día, seguramente llueve enseguida. Entonces, ¿dónde están? Por favor, hinchas del Tigre, aparezcan, molesten un poco, aprovechen, eh. No se pasen tampoco, eh. No se pasen, porque si ustedes también creen estar muy arriba, no. Cuidado contra Vinto, cuidado contra Vinto, eh. Cuidado contra Vinto, muchachos, cuidado. Ay, que no salgan los hinchas de Bolívar de que, ay, no es nada, un campeonato, que el próximo ganamos, que somos 30 veces campeón, que somos 31 veces campeón, que somos los más grandes de Bolivia, no. No, 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 no. Un equipo grande, un equipo realmente grande, no se elimina con un principiante. Ojo, esto no es fútbol, y esto es fútbol a la vez. Esto no es fútbol y esto es fútbol a la vez, quiero que me entiendan. No puede ser que un equipo de la talla de Bolívar se elimine contra San Antonio. O sea, que ustedes, señores, han fracasado y por el momento les quitamos la grandeza hasta que salgan campeones del fútbol profesional boliviano. El próximo torneo será. Pero les quitamos la grandeza. Aquí en la máquina se las hemos quitado, como cuando a un sargento, a un coronel lo degradan, pum, le quitan los grados así del hombro. Se la quitamos, porque lo que pasó ayer no es posible. Nos han dejado sin la posibilidad de un clásico final. Nos han dejado sin la posibilidad de seguir ratando a Bolívar en dos semanas más hasta que finalice el campeonato. Nos han dejado sin eso, muchachos. Sean serios, por favor. Ahora, culpables son todos. Hasta nosotros. Iván Tito Melgar, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Un gran abrazo. Buen día, Tanque. Buen día, Luis. Amigos de la mañana de Máquina de Deportes. Y bueno, ¿qué se puede decir de la iluminación del plantel Bolívar? No es por el resultado ya puesto. Lo dijimos antes. Y personalmente lo dije. Y lo dije ayer por la mañana. Tiago le ganó, le ganó mentalmente a Bolívar. Lo dije ayer. Le había ganado ya a Bolívar la llave a Tiago Leipas. Y pasó eso. Se dedicaron más a lo extradeportivo o a los ataques que a concentrarse plenamente en el tema directamente deportivo. Y el fútbol, señores, es estrategia. No por nada al entrenador, también se lo conoce como estratega. Y Tiago demostró que es estratega y que tuvo una buena lectura del partido, incluso en sus cambios. Ahí termina ganando el plantel de San Antonio. Mucho cobrado, bienvenido. Perdón, me quedé viendo un mensaje acá. Estoy medio raro hoy día, muchachos. La verdad es que no me levanté bien. Tampoco dormí bien. ¿No estás motivado? No sé. Lo que pasa es que yo no quería que Bolívar se elimine. O sea, siquiera aquí no. Aquí no. Hasta el final, por ahí, que pierde el partido. Final. Ya. Está para cualquiera. Pero no, aquí no quería que se elimine. Querido Lucho, bienvenido. Buen día, Tanque. Buen día, Iván. Bueno, nos termina agarrando a todos por ahí de sorpresa. Ahora, lo vaticinábamos en la semana de que a Bolívar le terminaba costando mucho en los cuartos de final, que un San Antonio de bulo bulo no iba, no tenía nada que perder. Si bien no le jugó de igual a igual a Bolívar, voy a utilizar la palabra que hizo referencia, Iván, porque me parece que es la que mejor queda. Tiago Leitao fue estratega. Más allá de que, como mucha gente por el lado de Bolívar dice, hubo antifútbol, es parte de. Pero la inteligencia de Tiago Leitao y la estrategia de Leitao terminó pasando. Primero, lo que le dijo Iván ayer, ganarle psicológicamente. Porque ejerció presión, y no solamente a Bolívar, sino también para el lado del arbitraje, con ese comunicado que terminó saliendo en horas de la mañana del día de ayer. Durante el partido, muy sólido San Antonio de bulo bulo. Ese sí es el verdadero catenacho, si lo tenemos que calificar de alguna u otra forma. La marca uno a uno. Uno a uno. No le dejaba los espacios libres a Bolívar. Y ahí también termina fallando algo la lectura de Flavio Robato, que seguramente lo vamos a analizar más adelante, porque yo hasta ahora no logro entender por qué Algarañás, en lugar de Henry Baca o un Papu Velásquez, cuando era un partido donde necesitabas desequilibrar y tratar de romper líneas, no lo entiendo, quizás por un tema de juego brusco. Y durante el partido, psicológicamente, también lo termina ganando Thiago. ¿Por qué? El salir tarde en el segundo tiempo. El no querer abandonar el campo de juego con una vez que ya te habían expulsado. Puede ser de la parte de Thiago Leitao, y al menos yo lo percibí así, critica la soberbia, terminó siendo él también algo soberbio, con la gente que estuvo en la zona de preferencia. Pero fue un partido inteligente de San Antonio de Bulo Bulo, donde la estrategia se impuso sobre, no digo un mal partido de Bolívar, pero una mala lectura de Flavio Robato. Porque Bolívar tuvo el balón, trató de generar ocasiones, no estuvo en su mejor día el Pato Rodríguez, tampoco Chico da Costa, entonces se le hizo muy cuesta arriba a la academia, así que chapó a la gente de San Antonio. A Chico lo hizo desaparecer Pablo Mesa, hay que ser sinceros. Pablo Mesa, un defensor paraguayo, que no jugó el partido de ida porque tenía acumulación de tarjetas amarillas, ayer literalmente lo hizo desaparecer a Chico da Costa, no daba uno Chico da Costa, fue muy bien marcado. Ayer fue el clásico partido de obrero frente a los jefes. Los jefes, los aburguesados, Bolívar, mucho poderío económico, contra un equipo de obreros, todos corrieron, todos absolutamente, todos corrieron en San Antonio, hasta Pacira, que termina marcando el único gol para San Antonio, terminó colaborando en la marca, en el medio sector, y es más, no lo quieren decir porque le echan la culpa al árbitro, que dicen que el arbitraje, que ante fútbol, señores, se dieron cuenta que a los 40 del primer tiempo, Carlos Preciado pudo haber liquidado a la Serie con el 2 a 0. Sí, ahora. Cuando cara a cara frente a Lampe por un error de Yomar Rocha, el señor encaraba solito junto a Daniel Pacira, que corría al lado, y pudieron haber liquidado el partido y la Serie. Ahora, ¿sabe dónde termina sacándole el partido a Bolívar? Yo creo que es en la jugada del primer no penal. Yo creo que Bolívar se termina desconcentrando totalmente en esa acción, después del derribo a Yomar Rocha, porque ahí empieza la desesperación de Da Costa, que lo va a empujar a Junior Vera, y se termina ganando la amarilla tontamente, y lo que dice Iván, precisamente, Bolívar queda descompensado en la última línea, y Preciado, si sabía definir, lo liquidaba en el primer tiempo. A ver, quiero dividir el análisis en tres partes. La primera parte, estrictamente fútbol. Lo que propuso San Antonio, lo que propuso Bolívar, desde el inicio, desde la alineación, el dibujo táctico, el sistema. La segunda parte, desde la actuación del árbitro, que también, obviamente, para muchos bolivaristas, fue criticado duramente. Yo tengo que decir, ayer me quedé hasta muy tarde viendo las dos jugadas, las cuales se critican, y tengo mi opinión al respecto. Y la tercera parte, y la tercera parte, el juego psicológico, el juego verbal, mental, y los momentos culmen del partido, a través de ese juego, de San Antonio frente a Bolívar. Ayer Bolívar, y voy a empezar por último, fue un cordero, fue un cordero ayer. Cuando tendría que ser el león, que se entre a comer al rebaño, terminó siendo un cordero. Porque, dentro del campo de juego, se notaba, se notaba, que un equipo como San Antonio, que quería comerse al mundo, que quería comerse el león, terminaba amedretando a los jugadores de Bolívar, dentro del campo de juego. En el buen sentido de la palabra. Diciéndoles de todo, en cada cruce que tenían, marcando entre dos, tres jugadores, yo no sé, se multiplicaban en el campo de juego. Yo lo veía a Da Costa, y no es que Da Costa, no estuvo en una noche inspirada, ni jugó. Da Costa jugó, pero con dos o tres a tu alrededor, ni Messi puede, pues, ni Messi puede. ¿No? Entonces, ¿cómo se acercaban y pum? ¿Cómo entraron a, a romperte la cabeza? Es más, hasta en los cambios, cuando Teatro propone en los cambios, entran cuatro, y vos te imaginas esas películas donde están llegando, en medio de la noche, cuatro de esos que te van a romper, pero la columna, y entran así esos jugadores. Entonces, realmente ayer San Antonio, terminó amedrentando a Bolívar, antes, durante, y hasta después del partido, porque no se quedaron, solamente con haberte ganado, sino que después también te hicieron, se mofaron de ti, con las declaraciones de Tiago Leitao, bailando en su vestuario, arreglando y limpiando el vestuario, o sea, después también se burlaron, o sea, te terminaron de matar, solo falta que hoy día, no sé, vaya Tiago y el equipo un ratito a Nanta, y les diga, señores, este es un complejo de primera, nosotros no tenemos, pero igual los eliminamos, ja, ja, nos vamos, chao, solo falta eso, solo falta eso, en serio. Hablando un poco, estrictamente del juego, ¿qué juego de San Antonio? ¿qué juego? Si el Flamengo quiere sacar resultados acá, tiene que ver este partido. Si el equipo de Palestino quiere sacar resultados acá, con el cual todavía no se enfrentó Bolívar, tiene que ver este juego. Y ojo, si el Tigre quiere seguirle ganando a Bolívar en los clásicos, y quiere por ahí el próximo temporada, o el próximo campeonato, cuando se choquen los clásicos ganales, y por ahí buscar un campeonato, el Tigre dejando a Bolívar fuera, si es que se presenta a la ocasión, tiene que ver este partido. Pero no solamente verlo en el orden táctico, que dispuso Tiago Leitao, en el orden de marca, en el orden de relevo, en el orden de salida, en el orden del contragolpe, porque hasta para contragolpear hay que tener un orden, sino en las ganas que le pusieron los jugadores, porque parecía que estaban defendiendo a su mismísima madre en cada jugada. Y ahí justamente el fútbol, ese Cateñacho del cual se habla, terminó saliendo, pero en un equipo boliviano. No sé si sufrí más, es el Real Madrid-Manchester, o el San Antonio de Bulobulo frente a Bolívar. A ese nivel estoy hablando, a ese nivel estoy hablando. Y acerca del arbitraje, yo tengo mi opinión. Que puede ser que le guste, no, esté de acuerdo, no. Ayer vi las jugadas en el estadio, las volví a ver en la televisión, en la repetición, las volví a ver en el programa de la noche que hacen los cuates de Tigo, ¿no? Las volví a ver en las redes sociales, las vi donde el tío Pastén, o sea, con cámara propia, con cámara de la televisación, con todo. Ya ver. Primer penal de Yomar Rocha, sigo teniendo una duda. Porque evidentemente el jugador de San Antonio Trastavilla y cae encima del jugador de Bolívar y lo hace caer en el área. Pero, ¿por ahí lo que se califica es la intención? No sé. Por ahí Gary Vargas ve que realmente Trastavilla y no es que se cae a propósito encima de él, ni no es que lo empuja, ni nada. Y se dice no penal. Y segundo penal, en el otro frente, donde Bolívar ya estaba en la segunda etapa, claramente, la famosa norma de interpretación. Rebote en el cuerpo y rebote en la mano. Rebote en la rodilla y rebote en la mano. Ahí no tengo nada que discutir, pero como no se han cobrado otros penales así, en su mayoría, porque rebotó aquí, rebotó aquí y después a la mano, entonces, no era penal. Después de verlo 20 veces, porque al principio sí me pareció golpe de vista, digo no era penal, porque también vi otros penales muy parecidos que no se cobraron y claro, la interpretación, eso que hablábamos toda la semana y otras semanas, terminan a mí pareciéndome y ya confirmándome que no era penal. Uno podrá decir, pero se tiró la mano, también se lanzó con las manos atrás, lo que nunca hacía un jugador. Quizás eso fue un poco el sentido de que el árbitro piense, este jugador realmente no quería tocarla y la tocó después de un rebote porque se estaba por parar y no había nada más que hacer. Pero, la lleva. Hay algo, en un segundo, en ese segundo penal. Ojo, Luis dice la lleva, sí, perfecto, la lleva, pero veamos todo la jugada, no veamos lo que queremos ver simplemente, no veamos la mano solo del defensor de San Antonio. Hay un contacto también entre el cuerpo y el brazo de Luis Fernando Paz y eso nadie lo dice. Nadie dice, Luis Fernando Paz se llevó también el balón con la mano y termina rebotando en él antes que rebote en el brazo de mesa. Nadie dice que hay contacto ahí. Simplemente se fijan la mano o se fijan cuando termina la jugada, cuando se termina llevando el balón con la mano mesa. Pero hay un rebote previo en Paz. Hay un rebote previo en Paz. El rebote en la mano de Paz, yo lo veo acá, en esta parte. Yo lo veo. Pero el que por ahí se van. Cuando rebota, el axioma de la mano es que Iván, dejemos en claro, el axioma de la mano ¿dónde se cobra? Es en la línea de axila. Es en la línea de axila, no correcto. Pero cuando ya es rebote y tú lo sabes muy bien de acuerdo a la normativa y FAB, cuando ya es rebote y te llega la mano ya no se cobra pues y termina rebotando primero en Paz y luego la mano de mesa. Está bien, Iván, que nos estamos contradiciendo de lo que dijimos en el penal de millonarios. A ver, creo que coincidimos y yo lo dije acá, el penal de Sagredo más allá de la norma y la jugada de contexto, termina siendo penal porque es un movimiento antinatural. Terminas expandiendo el volumen de tu cuerpo. Es una realidad. Ahora, en el penal, en el segundo, porque en el primero igual me quedan mis dudas, no sé si cobra el primer contacto y en el segundo dice, bueno, yo cobré el primero, renovemos la jugada más allá de que haya continuidad. Y en el primer penal si es que cobra el primer contacto o la primera falta porque siempre se analiza desde donde parte la jugada. Hay una falta, hay una falta primero previo, hay una falta sobre, si no me equivoco, es Algarañas. Eso debería cobrarse. Ya en la segunda jugada y en la continuidad de la jugada, hay un contacto fuera y por la inercia del juego termina cayendo pues Rocha. Pero es una continuidad más allá de la inercia, Iván. Dentro del área. Claro, pero más allá de la inercia tú sabes que se terminan cobrando este tipo de penales. Y sucedió acá en el fútbol boliviano, no me tengo que ir a la Premier League, no me tengo que ir a Italia, no me tengo que ir a la Champions League porque se termina dando una continuidad. Pero bueno, beneficio y la duda termina cobrando el primer contacto. Son interpretaciones simplemente. Por eso. Ahora, el árbitro se basó en lo que dice la norma. Correcto. Ahora, en el segundo penal usted me dice que Luis Paz se la termina llevando con el mano. La verdad, yo la veo acá. Termina golpeando acá. Puede ser el brazo extendido. Puede ser el brazo, puede ser el cuerpo, pero hay un rebote en el cuerpo de Paz. Correcto. No te voy a discutir. Pero más allá del rebote, Iván. Que termina yendo directo al brazo del jugador Pizar Antón. Está bien. Más allá del rebote, el movimiento del jugador de San Antonio también es antinatural. No me puede decir que no, porque está bien. En la primera se va a recolombar esos atrás, pero después se lleva el balón hacia adelante. Entonces, creo que por ahí no digo unificar criterio porque cada uno lo tiene, pero sí le terminó generando una duda. Por eso lo decía, Bolívar lo termina sacando del partido y mal por la gente de la academia porque tiene que estar metido siempre en el encuentro y se desconcentra con el primer no penal que no se termina cobrando y la continuidad del partido. Bueno, a ver. En este tema de las manos y perdón, Tange, hay algo que deben de aclararlo bien los famosos integrantes de la IFAB que son los que mandan las normas. ¿Cuál es la posición natural del cuerpo? Porque hablan posición antinatural que aumentan el volumen del cuerpo. Perfecto. ¿Cuál es una posición natural entonces cuando te barres? ¿Cuál es una posición natural cuando tienes que saltar a despejar? Para evitar este tipo de dudas, ¿no? Bueno. Para evitar este tipo de dudas. ¿Cuál es la posición natural? Es llegar a muy profundo. Por eso siempre lo dije en que toda mano en el área tendría que ser penal y así no nos complicábamos la vida. ¿No? No nos complicábamos. Póngale Quimbita, querido Carito. ¿Sabe lo que es Quimbita o no? Que no baila una cueca nunca usted. Claro, Quimba, ¿no ve? Quimba. Ta, ta, ra, ta, ra, ta, ta. No, no, no sabía. Póngale Quimbita que llega bailando la música de San Antonio. San Antonio. ¡Sandra Bar! Usted ya se volvió de San Antonio. ¡Sandra, cómo está, eh! Ahora su cuate Tiago Leitao. Lo saludó a Tiaguito Junior. No, no, no. Más bien, y lo digo públicamente, no me lo quiero cruzar. Sabe cómo soy yo. Yo me molesto mucho. ¿Por qué no se lo quiere cruzar a Tiago Leitao? Porque no me gusta porque antes nos hablaba ¡Ay, Rubén! ¡Ay, máquina! ¿Cómo están? Que no sé qué. Ta, 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 ta. Y después de una niñada, de una niñada. ¿Qué es niñada? O sea, de lo que usted dijo de que no iba, no iba a clasificar a Simón Bolívar. No iba a ser campeón de la Simón Bolívar. No, sí. Bueno, yo decía bueno, pasar a ascender de eso se enojó. Cuando uno tiene que ser maduro y entender de que no todos en el mundo tienen que opinar igual que él. Claro. Y lo digo abiertamente porque digamos por ejemplo a Pabilito Godoy muchas veces fuimos en pro y fuimos en contra. Claro. Y nos hemos encontrado en la calle. El otro día se acuerda en San Miguel y le dijo pero Tanque ¿por qué esto? Y de una forma muy natural dio su forma de pensar y nosotros le dimos la nuestra pero todo bien digamos ¿no? Porque no estás de acuerdo. Es lo mismo que digamos cuando está en desacuerdo de Tito entonces ya no nos dirigimos la palabra. No, pues tiene que hablar de Tito siempre. Entonces eso a mí al principio yo me reí dije bueno se enojó ese día tuvo un mal día y no le quiso dar una nota a Tito pero después siguió, siguió, siguió y a la mala y a mí me parece es una actitud que es muy muy de niño muy muy madura. Entonces que escuche que ni se cruce con Sandra Claro porque yo sí se lo voy a que dice sus cuatro cosas No, digo que ni se cruce porque lo conozco como es de carácter y si me viene a decir alguna pachotada obviamente No, pero soy sincera A usted le afectó más la eliminación que a Bolívar No, no, no la eliminación no me afectó sino de Tiago y que siga así que ahora siga con esa posición y todo eso me parece mal no me pareció bien y me di cuenta después me di cuenta ¿por qué? porque vi algunas cosas que hace y que dice que no me no me parece no estoy de acuerdo yo no haría lo mismo Claro No haría lo mismo pero yo respeto pero no haría lo mismo de lo que a mí me molestó es la posición que tuvo con Máquina Deportes después de lo demás Bueno hay un dicho que dice en la derrota bueno en la victoria hay que ser humilde ¿no? No, perdón en la derrota hay que ser humilde y mesurado y en la victoria también y en la victoria hay que ser todavía más humilde y mesurado y tranquilos lo cual no fue Tiago porque a ver si vamos a escuchar la declaración enseguida ahora entiendo porque no salió a la conferencia por estar expulsado sin embargo no estoy de acuerdo es porque es como que ellos ya cumplieron además quizás ni deberían haber cumplido esto o sea ya cumplieron si ahora en el siguiente en el siguiente partido les va mal y se eliminan igual van a estar felices porque han logrado algo que quizás la gente no esperaba que pase claro quizás por eso la posición no es pues la final ni es el campeonato ni es el título donde se acaba todo es muy difícil hay todavía dos fechas adelante claro es muy difícil decir qué tipo de posición hay gente que va a decir que es una posición soberbia hay gente que va a decir que lo hace medio jugando hay gente que va a decir agrandado o sea tiene diferentes descripciones Sandra no lo hace jugando es que usted a ver muchachos la gente puede o sea ante una posición puedes opinar muchas cosas ustedes escuchen la declaración de Tiago Leitao pospartido y ni siquiera ponemos la de la reja porque en la reja también fue así con los ojos rojos un diablo se volvió pero escuchen aquí ya en el vestuario cuando supuestamente la cosa tiene que ser con cabeza fría pero escucha 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 la euforia a ver escucha en el fútbol se decide dentro de la cancha y por ahí él no sabe cree que cree que con plata se resuelve todo pero no es así nosotros hemos demostrado que hemos sido superiores en el trópico y acá en su casa y eso es lo que me deja feliz pero no me deja feliz el partido y si porque hoy en la noche voy a tomar un vino voy a relajarme voy a empezar a pensar en los problemas que tengo yo en la vida y me olvido del fútbol pero me quedo feliz por haber no tapado la boca sino demostrado con sabiduría junto con mis jugadores que nosotros somos más ¿no? somos más ¿crees que minimizaron a tu equipo? seguro 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 eso nosotros sabíamos que la hinchada la dirigencia todos estaban esperando una goleada los jugadores de Bolívar no yo los conozco sé que son muy trabajadores por algo están bien en la Copa Libertadores tienen posibilidades de avanzar los jugadores no ahora la gente que está afuera no sabe nada de fútbol nada 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 y esos son los que por ahí calientan ¿no? y nosotros tenemos que seguir la corriente porque en el fútbol se gana dentro y se gana también con el psicológico y nosotros hemos tratado de jugar con el psicológico y nos salió entonces que ellos aprendan que no son por tener más plata no saben más que los demás y eso es lo que por ahí dijo Pablo Godoy yo lo apoyo por ahí no es permitido ganar a un grande como Bolívar pero nosotros hemos demostrado que sí que sí se puede veo que tuvieron ayudita el señor Gary no sé por qué me expulsó yo el minuto 14 estaba sentado en el banco de suplente y lo llama mi preparador físico y me dice que yo leía el destiempo donde el destiempo se tenía marcado siempre primera vez que me expulsa y no por reclamar primera vez en mi vida como director técnico que me expulsa pero yo estaba sentado y fue una expulsión injusta entonces de la misma manera como pidieron que cancele que cancele la roja del sabio vamos a tratar de pedir que también anule mi roja porque fue injusta yo sentado en el banco en el minuto 14 estaba dentro del tiempo y Gary Vargas otra vez más tratando de colaborar pero le ganamos le ganamos a 11 más 3 así que estamos felices estamos felices pero tampoco cobró dos penales uno que el barrio anula y el otro no lo cobra Gary Vargas pero no cobró porque el barrio no lo logró o sea no tenemos la culpa nosotros allá entre ríos que pasó no cobró un penal sobre el oso es lo mismo entonces no vamos a estar aquí es lo que digo el árbitro se va a equivocar para uno para otro pero hoy nos metió atrás nos metió atrás cuántos jugadores hemos tenido con tarjeta amarilla nos condicionó tremendamente tuve que hacer cambios y cambios tratando de improvisar porque la verdad que no tenemos jugadores para todas las posiciones pero gracias a Dios los que entraron fueron leones ayudaron contribuyeron pero el árbitro era notorio que nos estaba metiendo atrás y la adición una vergüenza una vergüenza la verdad si tiene fuego limpio dime qué equipo ha reclamado de nuestro fútbol cuál equipo dime Bolívar cuando perdió allá entre ríos hoy qué hemos visto algún jugador entró duro algún jugador cometió un fall que era para expulsión no eso es fútbol jóvenes eso es fútbol y cuando uno pierde uno trata de buscar culpables es lo que siempre digo quizá ahora no sé esperemos en Twitter para ver a quién va a culpar quizá va a culpar la noche o va a culpar el día jueves que no es de buena suerte qué sé yo pero ojo que la próxima semana viene Flamengo y Flamengo es más que nosotros todavía entonces ojalá que la noche no sea más seguida para Bolívar no lo digo por los jugadores tengo un gran respeto y vuelvo a decir un respeto tremendo por los jugadores que son profesionales y están demostrando pero hay gente dentro de Bolívar que los está publicando demasiado y esa gente es la que nosotros hemos callado y por eso es que me voy feliz el resultado en el fútbol puede pasar cualquier tipo de resultado pero hoy voy feliz por la entrega de mis jugadores y por poder callar una persona que se cree más que todos y acá dentro de la cancha nosotros hemos demostrado que somos mucho más superiores mucho más en el fútbol no 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 tenemos una semifinal respetamos muchísimo el rival que nos toque ahorita estoy viendo no sé si la última estamos esperando respecto máximo a cualquier rival tanto ahora como como independientes son rivales muy difíciles quizás más difíciles de lo que hemos tenido en esa última instancia así que dos días tenemos que recuperar a mis jugadores nada más y tratar de encarar el día domingo vamos a hacer el final de la mejor manera un gran abrazo a todos jóvenes permiso por favor tranquilo Pep no te me agrandes Chacarita más o menos le digo eh ahí está Tiago Leitado hablando le dio pues con un palo ¿no? a Marcelo Claure que tiene plata no tiene conocimiento de fútbol la gente le hace daño allá a Bolívar el entorno no digo por los jugadores pero si lo digo por el entorno le dio pues con un palo no habló de todo dijo ojo que viene Flamengo el día jueves o el día miércoles eh cuidado que la noche sea todavía más peor para Bolívar no sé a quién le va a echar la culpa estoy esperando el tweet de Claure o sea le metió con todo incluida Teago Leitado se desfogó eso sí exacto se desfogó eso te muestra que realmente le le estaba doliendo todo todo lo que se estaba diciendo y todo eso le estaba doliendo entonces no 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 es normal esta bronca algún día no sabe Lucho Cobar si Teago fue a pedir trabajo a Bolívar ayudante de campo por ahí divisiones fue mal de Bolívar eh algo si no se fue bien se fue sin ganar nada porque que yo era jugador de Bolívar Teago llegó en la época de Marcelo Claure ¿no? no en la previa en la previa un año antes de Marcelo un año antes con Mauro Cuellar llegó con Mauro Cuellar fue jugador de Bolívar Teago Leitado ahora evidentemente acá fuera de los jugadores del presidente actual porque evidentemente eso pasa aunque en Bolívar parece que no pasara ¿no? estamos todavía ya 12 años y seguimos con el mismo presidente hay que decirlo ¿no? que sería bueno pues que hay un cambio también mire el tigre entre michis y michis presidentes desde el que desde que termina falleciendo el señor Salinas que en paz descanse entra Crespo entra Montes tampoco armemos un pasanaco nosotros tenemos un pasanaco futbolero ahí podríamos irnos pasando no, pero yo creo que en Bolívar necesita cambios ¿no? necesita cambios siempre un refresh siempre es importante no, tranquilo sin Claure Bolívar se muere seamos sinceros no se muere no se muere Bolívar es muy grande para morirse sin Claure claro sí, es lo mismo que una persona o un grupo de personas que estén administrando algo y después pongan a alguien de un día para otro no es fácil obvio claro no se va como va la cosa no se que pasó que le dolió tanto a Thiago por eso yo digo si no fue a pedir trabajo en la época de Baix y no le dieron o se lo sacaron muy mal no me acuerdo la verdad estamos hablando de hace 11 años atrás o 12 quizás en algún momento fue también con jugadores porque ha tenido jugadores ha llevado a 10 tron de jugadores así es entonces puede ser que no lo recibieron bien o le dijeron no no hubo interés algo pudo haber pasado pero es que su discurso es el discurso de alguien que está muy resentido con la academia porque vos puedes ya decirle a Claure al jugador pero a ver no te olvides que esa institución te ha acogido fuiste el 10 de esa institución no quiero decir esa institución te dio de comer ¿no? porque evidentemente suena feo al final él laburó aportó con su fútbol con su gole con sus tiros libres y ganó su plata pero fue pues una de las instituciones laureadas que te acogió aquí en el país entonces siempre hay que ser un poquito más mesurado porque al final pues porque al final pues estuviste ahí es como yo que le tengo un arceamiento gigante a Deporte Total al deportivo del tío Pastén como si yo saliera y no sé por alguna pelea que tuviese con el tío Pastén hoy por hoy le empezara a dar con un palo y alguna cosa así no pues para nada vos tienes que agradecer siempre que te hayan abierto las puertas que hayas sido parte y creo que aquí noto una falta muy grande de agradecimiento de Tiago porque él podía decir algo pero sabe que es lo mejor mantenerse callado o seguir en el juego ya riéndote acá estoy ok listo nos vemos la próxima porque además ¿sabe qué? no sabía si estaba yo atendiendo el fútbol Tiago o su Facebook porque lo primero que hizo ¿no? y creo que lo tenemos por ahí está de Celeste eso a ver es increíble listo terminó terminó el partido ahí está el Celeste terminó el partido terminó el partido no pasó ni cinco segundos y ya la había publicado en su cuenta de Facebook o sea ¿cómo es eso? estaba más preocupado en decirle a Claure oye te ganamos oye nos impusimos oye te hicimos pasar la mayor vergüenza hoy por hoy de estos últimos años que en celebrar con tu equipo que en celebrar tu logro y eso porque yo ¿qué pasó? terminó el partido y Sandra me lo mostró inmediatamente que Sandra también está pendiente de las redes todo el tiempo ¿no? y le puso esto Marcelo Claure aquí estoy lo arrobó y le puso aquí estoy o sea ¿cómo entiendes? bueno yo hasta ahí me reí yo me reí porque dije estás siguiendo un juego está bien o sea problema tuyo pero sí yo me puse a pensar pero tendrías que estar con el partido y fue inmediato bueno dije o tendrá alguien que le maneja las redes no sé y por ahí tiene un community puede ser también ¿no? siempre no pienses que fue él ¿no? pero un community que le dijo que haga eso si es que ganaran o sea todo listo como cuando listan las camisetas cuando ganas ¿no? puede ser claro ya estaba listo el tuit yo había que poner publicar o ¿qué dice Tito Escobar acerca un poquito de esto que dijo Tiago de esto de la publicación para Claury y todo eso y bueno que la guerra fue a ver lo que yo pienso es que Tiago no vio en Bolívar en Bolívar el equipo rival para Tiago el rival fue siempre Marcelo Claury y las críticas siempre apuntaron a Claury desde la previa ¿pero por qué? ¿por qué tanto? y ayer puso lo que tenía que poner ¿no? porque Claury también Claury también entró en el juego ¿no? de Tiago y lamentablemente en ese juego ese jueguito se agrandó más de ayer respondió pues el señor lo que pasa es que quizás por lo menos a mí me parece más normal porque Marcelo siempre entra a los juegos hasta se mete en otras cosas ¿no? o sea como que tú hasta esperas ¿no? que escriba algo porque ya sabes que va a ser así pero sí la verdad es que estábamos hablando con el tanque y nos llamó mucho la atención de cómo Tiago le respondía y no sé lo vimos un poco como a la mala no sé si personal porque no sabemos realmente si hay algo pero parecía ¿no? de que era algo que le molestó mucho que a ver lo de Tiago termina manteniendo la guerra psicológica hasta el final tratando de sacar chapa por ahí de lo que se hizo anoche ahora relación Marcelo Tiago estoy tratando de hacer memoria y no sé si Tiago se va por cuando Marcelo Claury ingresa estoy tratando de hacer memoria porque el 2007 Bolívar termina contratando prácticamente Wilstermann 2.0 Tiago Leitao Siguero Joel Sayas en el arco pero creo que por eso se fue también mal Tiago ya no estaba no pero el 2007 termina Claury ingresa el 2008 y creo que Tiago tenía contrato de un año más si no estoy mal por eso estoy tratando de hacer memoria y quizá por ahí hay algún resquebrejamiento en la relación pero creo que lo de Tiago va más por la soberbia de Claury que él lo ve de esa manera creo que más bien todo pasa a ver lo quiero rectificar estoy haciendo memoria estoy buscando datos creo que todo pasa por algún jugador que en su momento Tiago trajo a Wilstermann y después terminó recalando en Bolívar o sea se lo quitaron creo que pasa por ahí la cosa ya cuando Tiago era uno de bueno scouting de esos busca jugadores me parece más lógico por eso yo dije en algún momento llevó jugadores a Die Stronget no sé si llevó a Always pero tenía algunos jugadores él trataba porque estaba realmente su punto era La Paz entonces los equipos de La Paz tú llevabas jugadores y él estaba yo digo esto no es de ahora podría ser de eso hay una bronca contenida de años Santiago para llevarlo hasta el último como ahora para llevarlo hasta el último como ahora lo único que falta es que vayan antes les muestre a los muchachos este es un complejo de verdad no lo tenemos nosotros pero los eliminamos esto con complejo de verdad listo y se vayan riendo hay gente que es fosforito y listo o sea puso algo Marcelo y listo fosforito y se lo tomó muy en serio lo tenía contenido y listo dijo si ganamos por favor me lanzan esto o él lo tenía listo para lanzarlo en el Facebook y bueno después ya ves las declaraciones y todo lo que dice perfecto pero resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería indie de droguería lo que dice